El México El mexicano, ese soy yo El mexicano, que hace feliz porque sabe vivir El mexicano, quiere la paz El mexicano, sabe querer a una linda mujer El mexicano, ese soy yo El mexicano, que hace feliz porque sabe vivir Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho El mexicano, que hace feliz porque sabe vivir 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 El mexicano, que hace feliz porque sabe vivir